Hoy en Yoga Universal flexibilizamos la espalda, bajamos, acomodamos las rodillas a la altura de las caderas y las manos en el piso a la altura de los hombros, inhalamos hacia arriba levantando la cabeza y exhalamos hundiendo la pelvis, repetimos tres veces, al inhalar levanto la cabeza y arqueo la espalda, al exhalar hundo el ombligo a la pelvis y llevo el mentón al pecho al terminar apoyo la punta de los pies y estiro las piernas, llevando la cabeza entre los brazos en postura de montaña, si puedo apoyo los talones, mantengo tres respiraciones en esta postura al finalizar vuelvo a la postura de cuatro apoyos, las rodillas a la altura de las caderas y las manos a la altura de los hombros, me levanto suavemente y así terminamos, hasta la próxima